¡Más! ¿De quién? ¿Qué pasó? Acá conté en que mañana... Sí. ¿Qué? ...que Florencia de la Vea había firmado el contrato con Flavio Mendoza para extravaganza. Sí. Bueno, hay una calentura en el camino. ¿Qué pasó? Otra. ¿Qué pasó? Otra. ¿De Florencia? Conté acá en primicia que Florencia de la Vea había firmado con Flavio Mendoza para extravaganza... Para el verano en... En Carlos Paz. Después que se habían dicho de todo y se habían matado. Que se perdieron durante años y hacían cosas horribles. Bueno, la cosa está más que caliente, porque también ya habían firmado Gladys Florimonte y Nicolás Scarpino. Sí. Y ahora hay un problema. Parece que Gladys Florimonte, chicos, se baja. ¿Pero por qué? Se baja, se baja, se baja. Porque al parecer, lo voy a comentar yo, no quiere compartir con Nicolás Scarpino y algunos dicen con Flor de la Vea que eran como hermanas. Bueno, pero acá habló el productor, chicos, Díguan, el productor de la obra, dijo, no tiene códigos, habló de Gladys Florimonte, no tiene códigos. Y voy a tomar medidas porque no pienso dejar que haga cualquier cosa. Fue la única persona que le consulté sobre las personas que iban a formar parte del elenco. Se baja por Florencia y por Scarpino. En este medio no hay amigos. Ella firmó un contrato y yo lo voy a hacer respetar. Algo tiene que pasar. No puede ser que se vaya a otro lugar porque le ofrecen más plata y me deje colgar. Fue durísimo. Así que al parecer, no sé, la va a retener porque ella dice, en la otra obra me ofrecen más. Pero dicen que no quiere estar juntos con Flor de la Vea. Se habrá enojado porque por ahí le pagaron más a la otra. Y no sé si se habrá enterado o no, pero el pibe está como loco. Chicos, sí tenemos más cosas, pero vamos a seguir después. No sé si voy a poder seguir después. ¿En serio? ¿Por qué? Me puso muy mal. No, ponete mejor. Me puso mal. Ay, Gardi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, chicos.